Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos este viernes con la siguiente información. Dos docentes de licenciatura y dos de la preparatoria oficial fueron dados de baja tras las acusaciones de acoso sexual y hostigamiento dentro del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Carlos Hidalgo Valdés, rector del campus, informó que esto forma parte de los compromisos que establecieron con la comunidad universitaria. También indicó que la Comisión de Honor y Justicia ya tiene casos de alumnos que han acosado sexualmente. Sin embargo, no dio el número ni el estatus del proceso. Estudiantes de la Universidad de Guanajuato e integrantes de la Red de Movimientos Feministas en la capital, se manifestaron de manera pacífica durante la presentación del Decálogo de Actuación Responsable contra la Violencia de Género de la UG. Compañuelos verdes tapando su rostro, unas 20 jóvenes se presentaron en el evento, al que asistieron en su mayoría trabajadores y funcionarios de la universidad. El Decálogo es parte del seguimiento al convenio que se firmó entre autoridades universitarias, estatales y municipales con la comunidad estudiantil. En él se establecen 10 principios, entre los que destacan garantizar disponibilidad de escucha a las víctimas, actuar de forma diligente en cualquier caso para evitar injusticias, solidaridad y evitar la revictimización, así como ofrecer protección inmediata a las víctimas. Los puntos completos los tienes en zonafranca.mx. La Universidad de la Salle Bajío informó que se investigará el presunto caso de acoso exhibido en redes sociales en el que culpan directamente a un director de carrera. Esto luego de que en redes sociales una persona hiciera una cuenta para denunciar una situación en la que se culpa al director de la clínica veterinaria. En este grupo de Facebook la chica hizo esta denuncia en la que también se ventilan presuntas conversaciones entre el profesor y una alumna. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez también te presenta un resumen semanal. ¡Gracias!